Buenas tardes a todos y gracias por venir en la hora oficial de la fiesta. Si me veis que de vez en cuando vengo para acá y miro a la mesa es porque tengo aquí el móvil con el temporizador, soy horrible viendo los tiempos. A esto, en principio, hubiera alrededor de una hora, igual algo menos. A lo que pasa es que como es un rollo hablar una hora y es un rollo escuchar una hora, os voy a preguntar yo, ¿vale? Hay una diferencia, es que luego tendréis mi idea para preguntarme a mí. Entonces, durante la charla os voy a preguntar yo y me voy a dar un poco de caño. Bien, mi objetivo era, para qué voy a mentir, traumatizados un poco. Contaros qué es lo que os va a venir y un poco de los problemas que voy a tener en el futuro cuando ya lo estéis estudiando y tengáis que pensar en cómo pago el alquiler o cómo hago un jugo y demás. Pero bueno, antes de meterme un poco en materia, siempre es bueno presentarse así un poco más en detalle porque, lógicamente, la presentación es un prisma, ¿vale? Si, por ejemplo, digo, mira, aunque antes, aunque haga cosas de programación, a veces se me va un poco de lógica, no soy programador. Si en algún momento de la charla se me da la cabeza, se me puede ir fácilmente. Y digo, ah, pues, esto en programación no lo tenéis que hacer así. Tú puedes decir, eh, se presentó y dijo que no al programador. De esto paso. ¿De acuerdo? Entonces, que es un poco una referencia de dónde viene mi experiencia y demás. Como ha dicho David, soy diseñador y relaciones públicas en el Pixel Games. ¿Alguien alguna vez ha oído hablar de el Pixel Games? ¿Nadie? ¡Una mano, oye! ¡Qué guay! No me esperaba esto, ni hombre. Pero se la quedaba del cero. Vale, pues, soy diseñador, que creo que me hay que explicarlo, y relaciones públicas, también. Todo el mundo conoce ese rol. ¿Vale? El que está poniendo, sí, básicamente. Soy, además, el organizador regional de Adlo Alguien Jam, me encargo de organizar todas las sedes que se hacen en España en Adlo Alguien Jam, y también soy uno de los fundadores de un evento que se llama Genteando Charlas. El nombre del evento, no sé si lo veis, pero es el que somos muy listos, nos gustan las bromas, de un hombre inteligente, que es GDC. Pero os podemos decir que estamos haciendo los fundadores de GDC, ¿vale? El evento se hace todo el mes en Madrid, que tengamos una medida de 60 asistencias, y que, además, solemos colocar las charlas online, por si las queréis ver. Y, aparte, también tenemos charlas exclusivas de desarrolladores internacionales, y juegos, que muchas veces son nominados a premios gordos internacionales, que, cuando los enseñamos aquí, no están disponibles en ningún sitio. Son juegos de desarrollo, que solo pueden jugar en Genteando en Charlas, como ya dentro de un mes, saben a este tiempo. Primer recordatorio, ¿vale?, para que no estéis tomando nota, de hecho, si así, si os creo que os comporta digital, veréis que estáis hablando de mí, no me estéis tomando nota. Eso es lo único que tenéis que apuntar, al fixe-viz.com.charlas. Ahí tenéis un poco todos los datos de contacto y todos los enlaces, eso está funcionando almenos una semana. Entonces, si luego queréis saber por qué cosa es la charla, que no está en YouTube, una buena cantidad de enlaces, pero cualquier cosa me la preguntáis, que si hay todo el contacto y demás. Y así es, si no hay como clics y tal, sé que esperen otras cosas y no tendríamos. Última cosa, ¿vale?, antes de entrar un poco a empezar a hablar de juegos y de cosas útiles, hay que entender siempre, igual que, como se sigue aquí, ¿vale?, lo voy a comentar desde mi experiencia y los proyectos con un equipo. No hay soluciones universales, lo que para mí funciona en un momento, para otra persona en otro momento, con otro equipo, con otro desarrollo, con otras condiciones, no sirve. Quedado siempre un poco con la lógica general y con algunas nociones un poco más abiertas, ¿vale?, no digas, ah, pues sacó un juego desasaltado, entonces tengo que hacer un juego como que se salga, ¿vale?, es muy en el sentido común, pero siempre viene bien recordarlo. Bueno, hay gente, bueno, hay un par de cosas que les portase la chana, sería así un poco césped, bueno, lo dejamos. Algunos nos conocieron por la Missing Translation, que básicamente fue el primer proyecto de Fisher Games, que básicamente fue la pesadilla de cualquier productor. Habéis estado aquí con el Fishing Class, ¿no?, dos, tres amigos, cuatro que estéis aquí, que os voy viendo todos los días, algo así, estéis trabajando un par de dos a la semana. Missing Translation se hizo por cuatro personas, a día de hoy solo he conocido una del equipo, uno de Estados Unidos, otro perdido en un pueblo de España con 16 años, otro era un arqueólogo portugués que iba viajando y yo estaba cada mes en un país de Europa del este distinto, y yo que estaba en Madrid. La felicidad de la producción, además todos trabajando por la noche, en horas libres, vamos, un cristo. De alguna forma conseguimos terminar este juego, que la verdad es que nos funcionó bastante bien, era un primer proyecto de aprendizaje, y como están en Steam, sacamos unos cuantos premios, es un juego que no es del todo horrible, y si están en Steam no es del todo horrible, sacamos unos premios y es gratis, pues consigues más de 500.000 descargas, lo cual está guay, no hay veces que miras la cifra y dices, oh, más de 500.000 personas han jugado. Y básicamente fue un poco lo que nosotros dijimos cuando tratamos de hacer un juego de, a ver, no tenemos experiencia, pero en base a lo que dice la gente, ¿vale?, vamos a refiarnos un poco, porque la gente dice que hacer un juego es complicado, pues algo lo será. Si la gente dice que la visibilidad es complicada, pues algo será, y si inventarlo es complicado, vamos a suponer que también lo es, que no es llegar aquí y besar el santo. Entonces Missing Translation se hizo gratis por eso, vamos a centrarnos en dos retos, que ya son complicados. Uno es hacer un juego que no sea horrible, y el segundo es que la gente lo conozca, porque vamos, creo que eso lo que habéis todo asumido, pero de nada vale que hagáis una obra maestra si la gente no sabe que lo habéis hecho. Entonces, bueno, nos centramos en esos dos retos, dejamos el de vender el juego. Por Misterios del Destino y demás, este juego, por vías muy raras, acabó dando algo a dinero, no demasiado, pero mucho más de esperado que a ser cero. Pero bueno, eso está ahí, si lo queréis probar está en Steam. Ahora estamos trabajando en la Play for the Unwilling. ¿Alguien le suena de algo esto? Vale, perfecto. Eh, pues, ah, vale, perdón, no he visto la mano, genial. Os voy a poner el trailer que no va a gastar en audio, pero bueno, así os voy a comentar un poco sobre la maestra. Ah, el de aquí. Vale, pues, a Play for the Unwilling, que es el proyecto del que a ti se viene ya trabajando algo menos de dos años, es una aventura isométrica que transcurre en escasión victorial. Entonces, no tiene nada que ver con los point and clicks, tipo, monokías y demás. Esto es una especie de sandbox narrativo. El tiempo va pasando, tú vives tres semanas de esta ciudad, y todo lo que haces es decir, no hay puzzles, no hay combat, sino que te puedas quedar parado. Simplemente, si tú te podrías pasar el juego, estando en tu casa parado. Entonces, un poco de qué decís hacer con tu tiempo, dónde diviertes más, con qué personas estén cariñas... Cada jugador termina con su propia historia, porque al final ves una pequeña fracción del juego. Perfecto, sin dar mucho más la mano con esto, ¿vale? Pero, a Play for the Unwilling ha estado, bueno, pasó un poco un kickstart, pero dejó más exitosa al poco de empezar a desarrollarse. Ha pedido, ha estado, han hablado de todos los principales medios internacionales, aunque todavía de falta para terminarse, ha estado nominado en el Big Fashion en Brasil, en la Casual Connect, estamos en HacepaPlay en un par de semanas, y bueno, también ha estado en las exposiciones de medios internacionales, como la Casual Connect en Berlín, la Blackfield Collection en Londres, y alguna vez, en la Casual Connect, en la Game Connection, pero donde estuvimos en París también, hace dos semanas. Bien, un último perfil, ¿vale? Porque mi experiencia, al final, no es solo Missing Translation o Play for the Unwilling. Hago muchas jams, la gente se ríe y dice que tiene un adicto, puede que tengan razón. Llevo unos cuatro años más o menos haciendo juegos, y dejé de contar las jams cuando ya superé las ochenta. Es decir, que ahí todos mis juegos están publicados, son igual los primeros los que se han perdido, y siempre me gusta, cuando empiezo las charlas, pues hablar un poco de las últimas jams que he hecho. Voy a intentar, no prometo que lo hagan, no he repetido esto mucho durante la charla, ¿vale? Porque soy muy pesado. Pero si estáis empezando a hacer juegos, tenéis que hacer muchas jams. Punto. No hay mucha discusión. Entonces, esta fue una de las últimas tips, que se llamaba Missing Dice, que es mi tip, es la típica jams en la que digo, ah, el fin de semana quiero descansar, no voy a hacer una jams. Ah, mira, voy a mirar el tema, por curiosidad. Y el tema de la apocalipsis. Y digo, ah, no me entiendo nada, no la voy a hacer. Y luego me estoy duchando, se me ocurre una idea y al final acabo haciendo una jams. Esto se hizo en doce horas y básicamente es un apocalipsis de un mundo real, de nuevo, también como apocalipsis de un mundo virtual. Estaba esa semana con el drama del Flappy Bird, que desaparecía de iPhone, porque ya no iba a ser compatible con la nueva versión. Entonces te dice una especie de ordenador que tú lo abres y vas a jugar a tu juego favorito, pero se está actualizando el ordenador y tu juego no es compatible con él. Entonces, en lugar de no dejar que jugar, tú te dejas jugar, pero el ordenador, mientras tú vas jugando al mismo tiempo, vas cogiendo elementos de la lista uno por uno y los vas borrando. Entonces empiezan a desaparecer personajes, aves del juego, llega a desaparecer el audio, la interfaz de diálogo, el personaje, la física, hasta que todo ya peta y las presentaciones han terminado. Esto, por ejemplo, sacó PC Game entre la recopilación de juegos de la actitud de la semana que hace. Y este también es uno que hice hace no mucho. Se llama Bear With Me. Lleva para Red Grander Ninja, que entonces hice un juego donde es un oso que está un domingo solo en el parque y se dedica a hacer, bueno, pues, tira latas de pintura, intenta pescar, juega con los animales, abraza árboles, se hace fotos. Un poco de juego, de pasarlo bien y de que es un poco de buen rollo. Bien. Vamos a empezar a hablar de traumas y pesadillas. Pequeña encuesta, ¿vale? Porque no da tiempo que nos presentemos todos los juegos de contamento. Manos arriba, ¿quién de aquí tiene la intención de ser programador? ¿Vale? Artista. ¿Vale? Diseñador. ¿Vale? ¿Hay alguien que esté en un rol que no haya mencionado? Perfecto. Bueno, hay gente que falta. La gente que falta. Bueno, esos no están aquí. La cosa es, os pregunto un par de preguntas durante esto y es mejor que salgan voluntarios. ¿Vale? Si no, me toca sacar a mi dedo y ya espero, ni más. Pero en unos meses, yo aquí en un año no, pero unos meses, ya no sois estudiantes, la escuela de la universidad y os toca hacer algo. ¿Cuál es vuestro plan? ¿Quién quiere empezar? O estudiar un máster, que es un buen plan, o buscar una empresa y empezar a trabajar allí desde abajo y como junior y a ver qué pasa. ¿Vale? ¿Cuál es tu tema? ¿Recuerda de la especialidad? Diseñador. Vale, está, diseñador. Aquí va con la mano aún. Acabar de terminar o perfilar un poco el portfolio personal. O sea, hacer algún proyectito, algo que puedas enseñar y mostrar bien. O sea, podemos reutilizarlo de la universidad, pero hacer algo más, a valor propio. Y en el caso de que sea posible, pues, entrar con ese portfolio a un webmaster o intentar entrar a buscar trabajo. Una pregunta, pues. Dejadlo claro. ¿Cuál es un proyectito? ¿Qué es eso? ¿Es un juego pequeño de un mes para móvil? Sí, o algo que simplemente, como que yo pueda mostrar de qué he hecho yo y qué es mi especialidad. Por así decir, conceptarlo. Vale, entonces, realmente, aquí lo que tenemos es intentar un tal puesto de junior, lo más básico posible. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hacer un par de proyectos en colaboración con pequeñas y empresas hasta poder, hasta tener ya un árbol estampado y poder ir a empresas un poco más grandes? ¿Hacer colaboración no es lo mismo que entrar como junior? ¿A qué te refieres con colaboración? Si no pagan. Vale, es decir, se lo recae, ¿eh? Bueno, para mí, si me pagaran también te haría, ¿eh? ¿Qué es eso? Si me pagaran también te haría, creo que de experiencia de alguna forma. Claro, pero no es lo mismo que, me refiero, que no te pague Mercury Steam, que Mercury Steam, hasta donde yo se le paga toda la plantilla, que no te pague tus vecinos que están haciendo un juego en el garaje y que están haciendo un juego en el año pasado, me refiero. Vale, puede parecer muy tonto, vale, pero la zona gris es complicada. Entonces, hasta ahora, más o menos, todo hay una perspectiva, ¿no? Es decir, hay alguien, todos veis que hacer esto, todos veis que este es vuestro plan y empezar con algún puesto junior o una empresa más gorda. ¿Qué pasa con la empresa? Vale, empezar con la empresa. ¿Alguna noción más o... ¿Pasa con la empresa? A empezar con la empresa. Si tienes algo más definido, es decir, pues no sé, mira, vamos a hacer juegos de este tipo, o voy a hacerlo con esta gente, o vamos a empezar con un proyecto de tal, no sé, si tenías alguna idea más o voy a empezar algo con mi cuenta. No sé si, tengo mucha idea. Pero bueno, te lo voy a seguir en todo. ¿De acuerdo? Vale, ahora voy a seguir preguntando más, ¿vale? No os preocupéis, que no os voy a ir dando a contar con estas cosas. Quería comentar un poco algunos de los problemas o traumas a los que os vais a enfrentar más recientemente, que son los más sencillos y los que menos os van a pesar, y luego vamos a empezar con las dos, a los que todavía no se ven. Vale, buscar un equipo. Problemas muy básicos que suelo haber con la gente que está empezando a un equipo. Porque, bueno, a ver, aquí me habéis dicho un gran sector que queréis empezar con posiciones junior y tal. La realidad es que no entras a una empresa, es decir, es muy raro entrar a una empresa en formar tu portfolio. La cosa es que si no tienes un portfolio, es difícil que te cojan. Tú dices, no, es que igual no se tiene que pagar. Os pongo un caso. Nosotros en la Pixel Game hemos tenido un par de becarios, que se cogieron becarios de arte, porque consideramos que era lo que menos interfería con el desarrollo. Que se le podían dar las pautas de trabajo una tarde y dejarlos que nos ahorras un poco de trabajo. Pero así daba más de lo que pensábamos. Hasta los estudios pequeños se forman muy con pinzas lo de coger gente. Lo incorporarían al equipo no es me estar haciendo trabajo gratis. Es los que tengo que coger bajo la hora, enorgirarles todos los protocolos o todo el workflow que tenemos, tenemos que asegurarnos de que todas las cosas burocráticas de NDAs y demás estén en orden. No es fácil eso del voy y trabajo para alguien decente, gratis, que estoy aprendiendo. Muchas veces nos tocará tener un portfolio decente, ¿de acuerdo?, para poder enseñárselo. Y muchas veces un portfolio decente no es un juez. En fin, siempre se comentan, ¿quién es de aquí que ve extra credits en YouTube? Bien. ¿Vale? ¿Recordáis el episodio que hacían extra credits sobre educación? Se daba, comentaban que en Estados Unidos, igual que aquí en España, un porcentaje muy pequeño, muy, 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 muy pequeño de estudiantes de videojuegos conseguía trabajo. Entonces ellos, como hablan con todo el mundo, lo que hacían era, iban a las empresas, iban a las universidades, no hay comparada inversión. Entonces iban a sus compañeros en las empresas y le decían, ¿por qué no coges a la gente que te llega, no?, o sea, te llega a un estudiante y ¿por qué le dices que no?, y ponían así de problemas, ¿no?, como que, oye, mira, es que igual me viene, no, yo es que soy el putado de Andrea, y dices, vale, entonces es que no tienes que aprender herramientas, tienes que aprender conceptos, porque yo aquí tengo mi motor, o tengo lo que tengo, gente que no sabía comunicar, gente con varios problemas, y luego te comentaban, y esto es especialmente importante en caso de diseño, soy la mayoría, que no, es que, daba gracias y te venían con un proyecto de final de grado, o dos, cuando dices, es que si estás en la universidad, lo suyo sería que mínimo estés haciendo tres proyectos al año, que no tienen que ser tres proyectos tochas, pueden poder ser de jams, pero si un enseñador no te viene con vida, siete o ocho jugos pequeñitos, ese enseñador todavía le quedan muchos golpes por darse antes de aprender los errores más básicos. Entonces, aunque quede un poco con esto, es que la realidad es que si tenéis que hacer videojuegos, es muy probable que acabéis haciendo algo vuestro propio, no digo que vayáis a un montón de empresas y estar haciéndolo toda la vida, pero cuando salgáis de la universidad, es muy probable que os hagáis que juntar entre vosotros otra gente, para hacer juego. Igual alguno queréis intentar hacer de eso un negocio largo plazo, igual otros queréis pues intentar hacer algo comercializable y ganar un pelín de dinero mientras ganáis experiencia para saltar a otros sitios un poco más altos. Entonces, uno de los primeros problemas que os vais a encontrar es buscar un equipo. Problema número uno, y se ve con demasiada frecuencia, en los equipos que salen de la universidad. ¿Soy demasiados? A ver, así comentadme en vuestra cabeza cuánta gente buscáis para vuestro equipo, para cubrir todo el rol. ¿Cinco? Sí, cuatro o cinco. Cuatro o tres. ¿Pero por qué? Porque hemos hecho proyectos, cada año, hemos tenido un proyecto de final de año, de trimestre, que eran los equipos de cuatro o cinco personas, más o menos serían cosas decentes. Claro, lo que pasa es que ya no estamos hablando, ojo, lo que es decente de, en la universidad que consigue unos buenos resultados, es que tal, cuando estás fuera, es me estoy comprando con el resto, y ya estás hablando de comercialización, es me estoy comprando con el resto por dinero. El baremo es otro y es muy diferente, entonces ya con cuatro o cinco no es que sean como decentes, no, es que con cuatro o cinco tienen que ser cuatro, así que la gente lo ve y quiera comprarlo. Que es otro baremo bastante diferente. Pero sí, es decir, en momentos que estoy hablando de cuatro o cinco, y cinco ya siempre hay un poco el límite, sois demasiados, ¿vale? Hay muchas universidades que salen con esto plano, de, no, yo cuatro o cinco. Salen de la universidad y cogen y están dando su juego y... Necesitamos un moderador más, necesitamos un tal, y... Esto es muy común, acaban siendo alrededor de diez, doce. No sé si es común hacer este cálculo con impuestos y contar lo que significa que estén trabajando diez, doce personas, pero da pesadillas, ¿vale? Muy mal, es decir, cuando decís algo más, Deblis Games... Deblis. Deblis. Es una empresa del cálculo, de las empresas yo creo que más longevas, exceptuando el gran mercado Mercury que está haciendo videojuegos en España, se especializan en app del gaming, sobre todo, hacen juegos para clientes, de publicidad, algunas veces hacen proyectos propios, y son unas empresas de España súper saludables, creo que... Creo que tienen ya casi veinte años, o han pasado veinte años, es decir, ya mucho tiempo haciendo juegos, y hace poco es que David, el CEO, dio una charla sobre cómo le llegó su primer millón, ¿sabes? Que le digo, wow, un millón. Eso es rico. Aquí en piscinas y gases todo el día. Y que el millón se esfuma, nada. En un par de sueldos, en un par de meses, en oficina, en producción, es que se esfuma, ¿vale? Entonces, si vuestro juego muchas veces va a vender poco, cuantos más se hay, al final puede quedar una migaja, ¿vale? Si dices, no, es que si somos dos o tres, igual nos queda para un cuarto de alquiler. Pues si sois ocho, imagínate, dividir el cuarto de alquiler. Otro problema que se trata de muchas veces con los compañeros, o cómo se montan los equipos, es que tenéis metas diferentes. Voy a decir una cosa que va a quedar muy tonto, pero es que las cosas tontas son muy importantes. No es fácil comunicar, no es fácil hablar con una persona. Tú te sientas a hablar con una persona y dices, vamos a hablar del estudio que vamos a hacer, y de los objetivos. Y estoy hablando dos horas de cómo vais a hacer el estudio y cuáles son vuestros metas para algún plan. Os garantizo que cuando salgáis a tarde de donde estéis, que uno va a tener una idea diferente en su cabeza. Rami y Raíl tienen este ejercicio bastante guay con los estudiantes, en los que él piensa en un juego, y los estudiantes piden una hora para hacerle preguntas de cómo es el juego. Luego, los estudiantes tienen que hacer el juego que piensan que Rami tiene en su cabeza, y se padecen a prueba. Suspenden, es un ejercicio para pegarles un paro y que suspengan. Por ejemplo, Rami siempre piensa en el Super Mario. Una pedia de magnetización, Super Mario 64. Los estudiantes le empiezan a preguntar, oye, ¿es un juego de saltar? Sí, ah, pues hay Power Up, sí, hay no sé quién, no sé cuánto. Nadie le pregunta si es 3D o 2D. ¿Vale? Porque aunque os penséis que no, en nuestra cabeza siempre tenemos un montón de construcciones que nos hacemos nosotros mismos, que los demás no obtienen y que nosotros subimos que los están viendo como nosotros. Entonces, para vuestro equipo, si no sé, sois, a veces hay gente que es mucho más de, oye, algo personal de largo plazo, algo pequeñito, lo principal sería que fuese unos pocos y ir trabajando con unas metas muy claras. Pues mira, yo es que de aquí a un año quiero estar en una empresa mayor. Vale, pues lo que tenemos que hacer es un proyectillo pequeño, que sea vistoso, que haya un poco comercializable y que sobre todo nos mejore por folio. Luego, si no, hay muchas desilusiones, hay muchas formas, y este es el motivo de que muchas veces muchos juegos se colpen a la mitad. Otra cosa ahí, que se me ha desencadenado bastante. Claro, tú empiezas a tu grupo de amigos, igual te has conseguido un sitio para trabajar, o si no es que ya no son de algún, lo corta pobres al fin del mundo. Y ahí viene el momento, lienzo en blanco, horrible. ¿Qué vais a hacer? Es decir, tanto los que queréis empezar algo por vuestra cuenta, como los que no, lanzadme un par de ideas, o un proyecto que has integrado que estéis haciendo, ¿vale? ¿Qué jugo haríais? Algo en plan, me voy a poner algo pequeñito para comercializarlo un poco, me sirvo un poco, para comercializarlo y hacer por folio. ¿Qué hacéis? Somos un equipo de tres, cuatro personas. No me hacéis. 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 Si no os ocurre nada, podéis decir, hablar de vuestro proyecto de dinero. Un clicker mismo que lo pegue. No estoy viendo un geré, estoy viendo un poco que... Es decir, con algo artico, que sea movido individualmente, pero que no tenga una mecánica solo que le haga tiempo de gracia a todo. Vale. ¿Vale? Espera, para levantarte. ¿Perdona? ¿Vale? ¿Prece? ¿Prece? Lo pregunto. Yo creo que va un poco orientado a lo que tú quieras mostrar. Si yo quiero hacer algo para mi portfolio, y yo a lo mejor soy de arte, pues a mí me interesa a lo mejor hacer una demo chiquitita, pero donde yo tenga unos gráficos muy buenos y donde pueda mostrar lo mejor de mí, por así decirlo. Es una respuesta genial. Es decir, siempre tenemos que ver eso, pues definir primero nuestros objetivos. Porque si yo, por ejemplo, puedo estar viviendo absolutamente el aire, seis meses, un año, por lo que sea, por temas que lo permiten, y puedo hacer juegos intentando curarlos al máximo, muy pequeñitos y hasta gratis, pues serán más vistos y tal. Si quiero comercializarlos, pues tendré que hacer un poco la media entre lo que quiera exhibir o lo que piense que es bueno para comercializarlos. Pero tampoco es, depende del rol, porque si un artista tiene que hacer cosas de arte, un diseñador, un diseño, un programador puede hacer perfectamente aplicaciones para móvil y se va a una empresa de videojuegos y si tiene un buen portfolio de aplicaciones de móvil la cogerán, ¿sabes? Porque es ingenio informático. No, cuidado con ser programador, porque varía mucho. Por ejemplo, un programador, de acuerdo, ya al margen de sus conocimientos, los videojuegos son algo impermeable multidisciplinar. Es decir, nosotros en nuestro equipo, el programador tiene que saber narrativa, tiene que estar trabajando con el cliente extendido. Entonces, si yo tengo que elegir entre una persona que tiene el grado o el título de informático y una persona... Pues depende cómo esté enfocada la empresa, porque si tú eres de backend, te da igual la narrativa o lo que sea. Ojo, cuidado con limitar las entradas. Es decir, si tú vas directamente a backend, vale. Pero cuidado porque te estás pegando con gente, lo del backend a poder sencillo, porque backend está poblado de gente con mucha experiencia en el campo de informática. La recomendación suele ser, vale, que no intentéis encerraros en una habitación pequeña. Es decir, si sois diseñadores, no intentéis ser solo diseñadores narrativos. Es decir, vosotros podéis tener una especialidad con las que os gusten más, vale. Pero si ya a veces hacer videojuegos es una decisión de trabajo laboral precaria, ya especializarnos mucho, cuidado con eso, vale. Pero sí, es decir, aquí no es que esto sea un ejercicio con qué juego puedes hacer y sea una pregunta correcta. Básicamente quería un poco que reflexionase, vale. Pues si hay alguien que quiere enseñar el portfolio, pues querrá hacer algo que sea un poco lo suyo. Lógicamente, pues cada uno que querrá hacer lo suyo. Por ejemplo, si quiere hacer un juego más comercial, hay alguien que quiere montar lo suyo a largo plazo. Pues igual que lo que hace algo es lo que no reduce tanto, si piensas que es mejor para el equipo. Ten en cuenta que un juego para portfolio es un juego donde tú quieres enseñar lo mejor a ti mismo. Un juego a nivel comercial es un juego donde el equipo en sí, no es individual, tienen que hacer algo que sea muy atractivo a nivel comercial. Entonces, son objetivos distintos. Hay algunos que los quieren mezclar igual. No hay nada de malo en que mientras ganas experiencia, ganas un poco dinero, vale. Entonces tienes que tenerlo en cuenta de cara a las metas. Voy a comentar algunos problemas que hemos encontrado mucho en juegos de gente que está empezando, de acuerdo, en quien está con sus primeros proyectos. Conceptos demasiado vistos, vale. Se ven a día de hoy muchísimas aventuras gráficas. Esto estoy hablando de defecto a nivel comercial, de acuerdo. Si tenéis pretensiones de tener más visibilidad. Lógicamente, si tú, por ejemplo, estás haciendo, no sé, un clone de portal y es diseñador, pues como que te pueden hacer niveles en el mismo portal, vale. A nivel de portfolio, da igual. Pero si quieres montar algo por tu cuenta. Algo comercial es algo que es más diferente, que es más vistoso. Continúo un poco. Todo son preferencias AAA. ¿Qué juego indio habéis jugado últimamente? Capses. Capses, vale. No lo parís Capses. Linguas y things. ¿Linguas y things? Sign. Decidme un juego indie que os parezca raro. Bueno, esto es rarísimo. ¿Cómo se llama? Vale. Por cierto, claro me refería, no raro en cuanto a diferentes, sino que lo conoces poco conocido, mejor dicho. Indies que pensáis que son poco conocidos. ¿Vale? ¿Poco conocido, prisionártico? Mirad, mirad así de Spileformes que tienes. Estúpida raro. Ah... Ah... En Supermultia estábamos hablando de Spotify. Es decir, sí, no, es decir, Black Heroes está hasta en un Humble Monthly. Es decir, Black Heroes, aunque no haya hecho muchísimo dinero, al día de hoy tiene 160.000 jugadores en Steam. Y sale ahora en Switch con promoción guardada de Nintendo. Un Brawlhalla. Un Brawlhalla gratuito en Steam. Es decir, en Steam mencionando de ICB lo más alto o más alto. ¿Nunca habéis jugado un juego que tenga solo, no sé, 200 o 300 ventas en Steam? Sí. Un Brawlhalla. ¿Hm? Vale. Básicamente lo que quiero decir es que, si estas son vuestras referencias, que cuando me enseñéis juegos indios, no me enseñéis otras cosas macricógnitas, es que vuestro vocabulario de juegos indios es muy pequeñito. Os puede gustar más o menos, ¿de acuerdo? Pero si vais a hacer algo por vuestra cuenta, no vais a hacer Mirosets. No vais a hacer Warcraft, ¿vale? Entonces vuestras referencias tienen que ser pequeñas. Porque es que si no, no te bajas de la moto. Si no, te puedes poner a pensar y no te salen cosas pequeñas. De golpe es que terminas que, si un jugo no tiene una parte de sigilo y otra acción y algún puzzle para romper el flow, de golpe es que no te sale nada. Igual te dices, no, pero yo puedo hacer juegos pequeñitos y tal. Es necesario que juguéis a cosas pequeñitas, ¿vale? Si queréis hacer Blues and Bullets. Seguimos con los españoles, ¿no? Si encontramos algo que se ha poco conocido. Blues and Bullets es como hasta en Kotaku y Polygon. Es decir... Y Ramón de Andrés los encargó de estar viajando por el mundo un par de años promocionando el juego. Es raro que hagas un evento y no te convencien el Blues and Bullets como juego español. Lo conocen hasta que hay más que Ghost Rewatch en el juego de reconstructives. Básicamente es de lo que da un poco con que hay que hacer un esfuerzo por jugar a cosas más pequeñitas, ¿vale? Si vas a hacer juegos un poco más de equipos pequeños, intenta hacer... No intentes emular a los que tienen 300 trabajadores de la experiencia. Aún así, muchos de los casos que ya te he dicho que queríamos quedando pequeños, es porque nosotros somos de la industria. Yo se lo comento a amigos que no están haciendo esta carrera, o a gente que no tiene... bueno, que juega videojuegos, pero no tanto como nosotros. Y ni bien. Claro, pero es que yo no estoy preguntando a nivel de referencia comercial. Es tu referencia a nivel de industria. Tú como desarrollador los tienes que conocer para tener más vocabulario. Es como yo a veces en diseño... Hace poco estaba haciendo un juego de mesa, ¿vale? Y yo he hecho pocos juegos de mesa y no juego demasiado mucho. Es decir, conozco unos cuantos, pero no sé y tal. Entonces me toca hacer investigación porque yo me pongo a pensar en un juego de cartas y no tengo el vocabulario. Pues no se me ha ocurrido que en muchos juegos utilizan las cartas por las dos cartas para hacer algo y darle más uso o por así. Es decir, he hecho reunión un vocabulario. A nivel de todos los sentidos, si jugáis a más juegos, tenéis más vocabulario. Se os ocurren más mecánicas. Tenéis más ideas a la hora de dirigir el estilo artístico, de estructuras de juego, lo que sea. Entonces, claro, a nivel de que se conozcan fuera, lógicamente, los personajes no hacen ni días. Desde aquí en España, después tienen un mes preguntado y tal. Ahora, en desarrolladores, es como si me dices, ¿sabes que existe que es el Transform? Sí. Está ahí, ¿cómo lo has visto? O sea, ponen pantallas gigantes. Entonces es un poco eso, ¿de acuerdo? Que vosotros a vuestra medio personal los tiene que conocer. ¿Pero no es malo si un juego no es conocido? ¿Perdón? ¿No es malo si un juego no es conocido? La cuestión de un juego, porque todos estamos aquí, es que mi juego sea conocido y que mi juego venda realmente. Es una cosa mala que alguien no conozca tu juego. Es una cosa mala, claro. Es decir... Sí. No quiere decir que el juego sea malo. Es decir, pueden ser juegos geniales y una de dos. O son muy malos en el marketing o su juego no es comercializable. Por ejemplo, hay muchos juegos que por la misma idea de concepto del juego, de cómo es, es imposible que tenga un hueco en el mercado. Igual decidí hacerlo en su tiempo libre o igual lo que sea. Lo hace igualmente. El juego es malo. El juego puede ser la leche hasta que hable en su labor de comunicación. Igual se juntan las dos cosas. Y luego simplemente es porque... Es algo que yo dije... Puede ser de un género que sea hipernicho, que algo... Ahí, por ejemplo, un juego que os estuve viendo otro día. Unos juegos de hipernicho, de estrategia, pero de estrategia no me acuerdo cuántos millones de unidades manejabas. Y estos juegos se venden... Cada juego se vende a cien euros. Juegos digitales, hablamos. Y es una cosa que es hipermeganicho, pero da casualidad. Esto no pasa con muchos hipermeganichos. Esto es muy raro, ¿vale? Lo que decía antes, esto en casa. Este hipernicho es de gente que tiene mucho dinero. Entonces le cobra cien euros y no hace rebajas. Y tiene su público, se lo compra y a otro le da para vivir. Pues si ese nicho no hubiese tenido dinero, ese juego hubiera estado muy bien. Lo hubiese hecho en la promoción, pero no sería raro. Lo de juegos sí que tengo en pocas ventas. ¿Alguno bueno que conozcas? Sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho, bueno, mucho, la verdad. The Sea Will Clean Everything, por ejemplo. ¿Conocéis? ¿Conocéis? Bueno, Sirius Sam. Sí, sí. Vale, pues Sirius Sam, que también fueron los que hicieron en el Talos Príncipe. El diseñador narrativo hace a veces juegos en su tiempo libre. Y tiene este que en rebajas está un euro o dos y es genial. Por ejemplo, hay uno que es muy, muy, muy guay. Se llama Soft Body, cuerpo blanco. Que este es un juego que, ojo, sé compartir de Sony. Sé compartir de Sony es muy complicado. Quiere decir que Sony te está metiendo bastante pasto para acabarlo. El primer día lo tenías en Polygon, en contacto con todas las indie rockstars hablando del juego. Puede ser problema, es que se juntan dos cosas. Que es un juego muy abstracto. Los juegos que tienen arte muy abstracto, por lo general, suelen hacer muy mal en ventas. Y punto número dos es un juego que es genial. Es de estos, de dos analógicos, como el Brothers. Y es, tú te lo sueltan en manos, en cinco minutos te enamoras. Pero si ves en un trailer, es... Yo no entiendo cómo se puede hacer un trailer de eso, que comunique una fiesta porque el juego es guay. Y ya te digo, en críticas hay medios gordísimos muy buenas, todo el mundo hablando muy bien. En Playstation no tengo los cintros, no sé si habéis olvidado algo, pero en Steam es... Creo que no ha llegado ni a las dos mil. Estás hablando de un juego muy bien hecho, con bastante dinero de atrás, con bastante comunicación. Pero es eso, hay veces que a nivel comercial hay variables que lo complican mucho. Falta un gancho, ¿vale? De hecho, ¿qué pongo con un gancho? En una clase que seguro que juega a Triples A. Ya está. No, básicamente hay muchas veces que la gente empieza a pensar en el juego, ¿no? Y coge y hace, no sé, pues, eh, Super Mario, con lo que qué. Y te cuentan el juego y no emocionan mucho, ¿vale? Normalmente se dice siempre que los juegos tienen que tener varios ganchos, varias cosas. Que, por ejemplo, el mismo arte puede ser un gancho. Un Cuphead, el arte es un gancho bestial. Es decir, son cosas... Los ganchos son cosas que cuando yo te adhilo, tú dices, cuéntame más. ¿Vale? Igual, luego el juego es un desastre, ¿vale? Pero quieres saber más. Igual es el arte que... Oh, con esto es tan bonito, tal. Igual te digo, no sé, es un... Es un juego de pastorear ovejas con un camión. Igual es lo más horrible que ha visto en tu vida. No se puede jugar. Pero igual te dices, vale, quiero saber más. Entonces, ese quiero saber más es súper importante en el mercado actual. Porque en el mercado actual muchas veces se ve una miniatura en Steam, se ve una línea en un juego, no vemos nada. Entonces ese, cuéntame más, igual quiere decir que el usuario entra a tu página. Igual quiere decir que te pregunta más, que va a cotillarte en Twitter. Es muy importante dar ganchos que abraza en la audiencia y que te permita coger un poco de atención. Vale, simplemente... No me gusta recomendar muchos libros, aunque leo bastantes libros de gente de industria. Pero el Rise of the Videogames Sinisters de Anantropy, si no conocéis a Anantropy muy mal, es bastante, bastante guay. Y entonces hay una página... Esto es un starter, pero son como 8 páginas así. Lo que a mí me gusta mucho es decir que cuando... No sabes de qué hacer un juego, ¿no? De tu perro, de tu gato, de tu hijo, de tu novia, de tu novia, de tu madre, de tu padre. Sí, ha sido durante horas. Hay un momento en que se pone de salir a un lago y tirar piedras en el estanque, lo que sea. ¿Vale? Pero es muy gracioso porque muchas de estas cosas, ¿vale? Si tú la sacas y dices, ah, yo estoy haciendo un juego de esto, seguramente ya llames la atención. ¿Vale? Dices, no sé, es que si estoy haciendo un juego para el porfolio, me da igual llamar la atención. Sí y no. Si tú estás haciendo un juego para el porfolio, lógicamente lo que más tienes que preocuparte es demostrar comididad técnica. Ahora, igual que no es lo mismo que si yo para enseñarte mi porfolio te mando un zip que te tienes que encargar con un montón de cosas, o te lo pongo, que será más fácil. No es lo mismo que si te digo, ah, pues mira este juego que es un clon de no sé qué. O te digo, ah, pues mira, esto es diferente, ¿vale? La persona que va a analizar vuestro porfolio lo va a hacer de otra forma, ¿vale? Cambia mucho. Es como las típicas historias tontas que se ven desde cuando de, un tío camina a la proficina de insomnia, con un casco nuevo a hacer, da el currículum y consigue el trabajo. No hagáis eso, aunque no hayáis hecho un tirería suficiente, pero sí que es verdad que hacer juegos con un poquito de interés, ¿vale? Aunque estéis intentando demostrarse vuestras habilidades, ayudan mucho. ¿Cómo es a dar a conocer? Insisto, si por ejemplo, vuelvo a lo de antes, no quiero vender mis juegos, solo que haces porfolio. Imagínate si en vez de tener que ir detrás de mil empresas mandando currículums que te van a tocar, imagínate si pudieras enseñar tu juego, ya hay gente que ya te contacte, sería la leche. Es decir, o igual, tu juego es la excusa para ir a algunos eventos, donde conoces a gente de empresas como Mercos y como Tequila, que pues igual tenemos hueco y nos hemos renunciado, que eso pasa mucho y puedes mandar el currículum, o igual conozco a otra empresa donde tienes. Es muy importante hacer una red de contactos, ¿de acuerdo? Entonces, si tu proyecto se muestra bien, se promociona bien, aunque sea un proyecto desintegrado, aunque sea algo que hacéis en una guía, eso os facilita que el día de mañana podáis trabajar o podáis montar un proyecto vuestro propio. Es muy importante a nivel de conexiones y de networking. Que es una palabra que odio y que sigo utilizando, no sé por qué. Vale, problemas que hay cuando se está dando el proyecto a conocer. Que estos son problemas muy, muy, muy comunes. Lo que os decía antes, igual la mitad del esfuerzo se os va en promocionar el proyecto, no es algo que os tiene que pillar en sorpresa. Muchas veces el pitch es horrible. ¿Habéis hecho algún ejercicio de hacer pitch o elevator pitch o por otro estilo? ¿Alguien se anima a lanzarme un pitch? Así, sin presión, ¿sabes? Solo os miramos todos fijamente, hacer todo el micro para que se grabe. No, no, fuera broma. Es decir, estáis haciendo todos proyectos de fin de grado, ¿no? Entonces, cuando llegues a casa y tu madre te dice, te has estado drogando todo el día, ¿qué has hecho? Tú le cuentas que haces un juego, ¿no? ¿Qué le dice a tu madre sobre el juego? O a un amigo. Imaginad que no somos tu familia igual. Imaginad que es un amigo que dice, oye, ¿esto qué haces de juegos? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Es importante hablar de lo que hacemos. Todos os calláis, ¿no? Llegáis y dices, ¿qué hacéis? No, no, me voy a casa. Ah, comentádmelo. ¿Qué puedes elegir por estos? El tema es que... Íbamos a hacer muchos juegos, pero entonces, plantear un juego es algo que tiene muy errado a unas especificaciones. Por ejemplo, yo me gusta la rama del arte, de los videojuegos, y hablé con mi tutor y acabamos acordando que lo mejor era que hiciera algo que realmente me interesara. Entonces, mi trabajo de cine delegado, por ejemplo, es hacer un vertical slice artístico de un entorno futurista, estudiando todo lo que ha tenido relación con la visión del futuro desde el pasado hasta la actualidad y dar un punto de vista personalizado. Claro. Esto, luego, debería funcionar dentro del juego, pero me interesa más que se vea bien que esté adaptado a un nuevo juego. Como pregunta loca, sí, lo lanzo y luego salgo para atrás. Una vez que tienes todo esto hecho, para ya todos los assets y demás, ¿por qué no lo metes en real con el controlador básico? Con unas colecciones básicas le pones una música que sea un poco desplorable y de verlo. Exacto, esa es la idea, que lo puedes mostrar en real time y te muestras que tienes una capacidad de sintetizar y crear un todo o un entorno interesante con un nivel. Esto lo comento porque, por un lado, me ha tocado varias veces revisar pilas de coronavirus y a ver a quién se cogía, y por otro lado, de hablar con gente de Genera. ¿Generas conocido a Genera? Decime que sí, por favor. No. La sevillana. La sevillana, bien. Es una de las empresas más troces que hay de videojuegos en España. Tienen 120 empleados, hace juegos para móvil y maneja IPs de Disney, de Star Trek, de Star Wars, que es de Disney. Es decir, ves que son empresas, no se puede hablar de Mercury o de Tequila sin mencionar también Genera. Mercury y Tequila, ¿sí, no? Sí, claro. Vale, vale, vale. De acuerdo, vale, pues también hablando con gente de Genera, Mercury y Tequila tenía currículum, pues de la vez también cuando está de lujo, que uno te manda un portfolio de Alexe, pero si lo ves que se mueve, que igual hasta habla, aunque sea con un músico o algo así, pues mira, están terminando, llevándolo, igual se ha comunicado con otras personas que se miran muchísimo a no ya solo la técnica, lógicamente hay que ser buena, pero las habilidades sociales, si tú terminas un proyecto, quiere decir que por lo menos has conseguido no matarte con tus compañeros antes de que se lo acabe. Lo cual, puede parecer una tontería, pero es muy importante, ¿vale? Saber que ninguno acaba muerto. Entonces, bueno, no sé, nadie entonces que tenga un juego se atreve a hacer un pitch. Es un resource management donde el protagonista hace pociones, está en una tienda, en un MMO, donde los demás, o sea, no es un MMO, los demás son, los NPCs son los héroes y el héroe que es el protagonista es el NPC del juego que los demás están jugando. O sea, los NPCs son los héroes en otro juego. Y entonces el resource management trata de enviarles quests a los NPCs para que te traigan resources y tú hacer pociones para venderlas en tu tienda. Esto es básicamente un Reseteer, ¿no? Es un juego muy mítico. Es decir, se parece mucho que está haciendo la Digital Sun, el de Moon Legend. ¿Lo conocéis? Sí. Bien. Reseteer es un juego de unos cuantos años bastante guay de una niña que se despierta un día, su padre desaparecido y viene el héroe del banco, lo tienes en Steam, en un oferto se pone bastante barato. Y entonces el héroe dice, tu padre de esa héroe le deja una deuda que lo flipas. Y entonces la niña tiene que hacerse cargo de la tienda con la ayuda de grado. Entonces van, coge, coge, las vende, hay veces que tienes que arreglar con la gente y le vendes objetos a los servers que tienen que ir a los dungeons. Entonces es un poco eso de que tú le vendes cosas a los servers que mejoran, vuelven con vida. Además tú los puedes manejar si quieres. Les venden más cosas. Entonces es un poco el círculo vicioso de ese NPC que tiene la tienda que dirige, ¿Qué pongo en el escaparaje? Porque eso también importa bastante. ¿Qué precio le pongo a cada cosa? No sé, en serio, en serio, en serio. Vale. Pues mencionarlo por la onda, porque nos podemos tirar una hora hablando de cada tema y sobre todo de los pitch. El primer problema que se va a ver con los pitch, se piensa que hay un pitch universal. El pitch cambia. Es decir, no es lo mismo si le estoy explicando. Es decir, igual le estoy hablando con un palliser que va a hacer una descripción rápida del juego y recurro a títulos o juegos famosos para explicar un poco la parte mecánica. Si estoy hablando igual con algún medio más cultural, con un medio generalista, como puede ser televisión o algo así, ni se os ocurra decir alguna palabra extraña tipo, ¿Es un Robin Ike? No, no te va a entender. Hay veces que sabes que, no sé, te tienes que extender con una parte y sabes que donde estás pitchando es un poco más de narrativa o de arte. Va cambiando un poco. Muchas veces en los pitch se suelen meter números. Los números, por lo general, son horribles. Que tú me digas, mi juego tiene 10 niveles, tiene 8 mazas jugables, tiene tal... Todo eso es horrible. Eso igual que tampoco. Igual para los bullet points de Steam en la tienda. Para hacer un pitch rápido, se evita por completo. No sé que tengáis unas cifras impresionantes, pero tener cifras impresionantes cada vez son más difíciles. No sé, decidme, por ejemplo, cuánto pensáis, y no me digáis una barbaridad en tan de... Un número... Esto es un juego de plataforma. ¿Cuántos niveles os parecerían dignos de un pitch? Pues tengo 20 niveles, 30, 40... ¿Cuántos sería una cifra que meteréis en un pitch? 100. 100. 100. 100 plus tiene 20.000 niveles hechos a mano. 100 plus puede meter 20.000 niveles en el pitch. Si tenéis menos de 20.000 niveles, no os metes en el pitch. ¿De acuerdo? Evitar un poco los números. Evitar los términos raros a que los puedan cuadrar. A veces... Se utiliza mucho el pitch. Nosotros sabemos que es una vez en cuando... No sé qué, mix, no sé cuántos. Lo de juntar dos juegos. ¿Te gusta el pan y la mermelada? Pues el pan con mermelada lo flipas. ¿Vale? Entonces, esto mola mucho. Es decir, la máxima expresión de lo bien que se puede hacer este pitch, que es muy peligroso, es Rains. ¿Nos vemos Rains? Sí. Las cartas. Esto podría haber sido respuesta a un ánimo, ¿eh? ¿Os sabéis alguno pitch de Rains? No. Es Crusader Kingdom meets Tinder. ¿Vale? Tinder. Tinder es la aplicación de... De cita, de derecha, con tus amigos que es un juego estratégico que yo lo hago en el marido. ¿Vale? Entonces, mola mucho porque es muy diferente. ¿Vale? Es como si digo, wow, es, no sé, Mario Kart y hacer cartas en la cocina. Y dices, joder, que sea esto. Entonces, digo, wow, es Call of Duty meets Battlefield. Sí, en Kriki... ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con eso porque, a veces, también aunque no sea Call of Duty Battlefield, pues no hay Excel. Me entiendo muy bien esto, ¿de acuerdo? Pero hago esos cosillos, ¿vale? Si te diceis alguna vez esto, te se ha pagado espectacular. No se habla con la prensa. Los desarrolladores, normalmente, cuando empiezan, llevan muy mal el tema de hablar con la prensa. ¿De acuerdo? El tema de la prensa es, os recomiendo, una práctica muy buena es, cuando terminéis lo que estéis haciendo, sea un pack de assets, sea un juego o tal, intentad mandar notas de prensa. Intentar que alguien se interese por lo que habéis hecho. Es un ejercicio porque básicamente es, dices, no, ya lo haré cuando lo tengas que hacerlo. Hace una nota de prensa, es de esas cosas que vas a fallar. Y las vas a hacer horriblemente mal. Entonces, es mejor empezar a fallar para que el día que tengas que hacer bien te salga bien. Muchísimos errores. Aquí en España, además, todo el mundo sabe vivir por publicar. ¿Conocéis Nivel Oculto? Vale. Nivel Oculto es el medio sobre Juegos Independientes en español más líder del mundo. ¿De acuerdo? Está en todos sitios. Lo llevan entre Juanma Moreno de Madrid y Javier Alemán de Canales. Y está en todos lados. Es que, bueno. Leer a nivel Oculto, por favor. Ya no solo para que los dos cursos, sino para los artículos de opinión. Saca muchos artículos sobre la industria española. Es muy importante que los sigáis. Vale, pues Juanma es el primero. Yo he tornado el medio de Juegos Indies en España más líder del mundo. Y Juanma es el primero que te dicen. Si me envías una nota de prensa, que no tengas falta de ortografía y que tenga un mínimo de hechichas donde pueda agarrarme, yo hago todo lo posible por escribirlo. Y eso es algo muy raro. Me refiero. Normalmente es al revés. Normalmente un pedista de un medio no está hablando de contacto o polio, que es un medio guay, internacional, va a abrir su correo, va a abrir, va a ver 800 mensajes de la bandeja de entrada y eso va a ver algún amigo y conocido. Entonces, si no conseguís captar la atención o que os publiquen en medios españoles que van a despedirse por esta atención, con los demás, lo mismo. Una vez más, vale, esto igual si queréis ser una empresa mayor, no es vuestro ideal. Haceros la idea de que es muy posible que tengáis que hacer juegos y habilidades como hablar con la prensa, no lo distan tanto de hablar de lo que estés metiendo o de presentarte o de mandar un currículum. Son habilidades de comunicación básicas que se valoran muy bien. Perfecto. Ya va un poco por enlazarlo. Nos hemos centrado mucho en España a la hora de darle a conocer. A darle a conocer, bueno, es un error malo, pero es peor si lo quieres comercializar. Es decir, si es algo que quieres comercializar o le dices, no, mira, lo voy a dar solo a conocer en España y si tengo 10 descargas es todo lo que voy a hacer con mi vida. Tenía que hacer España, perfecto. Si quieres comercializarlo, sobre todo, no te puedes quedar aquí. A Aragami sí que lo conocéis todos, que es de aquí, ¿verdad? A Aragami, no me acuerdo que me dijeron, pero no sé si... Seguramente me esté pasando, pero vamos a decir que tiene el 5% de sus jugadores en español. Seguramente me esté pasando una vez que llegas. 5%. No te puedes invertir todos tus recursos de comunicación en el 5% de tu audiencia. Es horrible. Ustedes quieren entrar fuera de España y aquí, pues todos los niños nos quieren un montón. Está muy guay. Missing Translation salió del país con un reportaje a doble página con una imagen completa. Es muy guay. Ese día mi familia solo agota las existencias del país. Pero no viene nadie a entrar a la web, ni a Steam, ni demás, ¿verdad? Entonces vamos a entrar y fuera. Os pongo, no sé, un ejemplo. Cuando nosotros salimos en PCGamer durante el Kickstarter, igual nos entraron, no sé, 200 backers en una hora. Es decir, un quinto de los backers que tuvimos igual, nos entró en una hora por PCGamer. Salimos en todos los medios españoles e igual entre todos nos meten 30. Igual. Igual estoy siendo muy generoso. Entonces, España está guay porque lo tenemos cerca y su reservadazo económico cercano. Pero hay que pensar siempre un poco de cara para afuera en todo. ¿Vale? Esto es una industria global. Entonces entrarse aquí es un error. Es decir, quería resumir problemas a los que os iréis a enfrentar y demás. Y esto es como un 1% de lo que diría que es necesario que sepáis. Bueno, voy a tratar de daros muchas leches. Y no sé si a alguno le dio la descripción de la charla o si eso me la pidieron para nivel interno. Pero es que os viene una ola de problemas. Tanto si os ha montado por vuestra cuenta como si me hiciera una empresa. que, en este caso, no os podéis ni imaginar. Conocéis la famosa curva, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El efecto? Hay una curva famosa que relaciona el tiempo que llevas haciendo algo con tu percepción de la habilidad. Y al principio empieza como una montaña, ¿no? Que conforme avanzas un poco, dices, ¡buah! Soy la hostia. Si la hostia viene un punto y te vienes abajo. Siguien aprendiendo. Pero dices, ¡buah! Es que soy la mierda. Es que todos hacen todo mejor que yo. Es que no sé nada. Entonces, si en el sexto te has dominado y en este resultado por vuestro futuro, todo el sexto es la parte feliz. La parte del gesto te he dominado. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Dije, ¡ah! Me necesita ayuda para traumatizar. Entré esa noche. Puso un mensajillo. Era, pasadme, no se ve. Bueno, pues no podéis ir leyendo. Son pequeñitos. Vale, pues básicamente pedía a la gente y luego, desarrolladores, ¿qué os mantiene escritos por la noche? Que es lo que... Problemas de estos angustiosos que tenéis. Y que ahora vos no tenéis porque se está muy bien viendo a clase. Ni preocupantes de suelo del trabajo. Estefan trabaja en un juego muy guay, se va detrás. Aparte está viendo un colectivo que está en Berlín. Tiene el... se me ha ido el nombre. El... Sack, Sack, Laven Collective. Que está haciendo un juego que es una pasada. Que tiene... Creo que no es público, pero tiene un parís de bastante tocho. Él aparte tiene juegos triple A. Creo que... A... No, iba a decir la compañía, pero no acuerdo. Algún alemán no ha estado un tiempo. Y esto, por ejemplo, da un poco de comentarios, de feedback y demás. Eh... La gente siempre se cree mucho de esto, ¿vale? La crítica... El típico comentario del desarrollador que está viendo los comentarios todo el día. Pero es muy fácil asesionarte con los comentarios de tu juego. Y el problema no es obsesionarte. El problema es que seguramente, si lo declaras algo, estará mal. Porque... Están empezando a hacer juegos. Es decir... Vamos a hacer las cosas mal. Yo la primera vez que hice una partida francesa... Eso era para denunciarlo. Era la primera persona partida francesa. Ahora me sabes muy bien. Lo mismo va a pasar con los juegos, ¿vale? Os van a hacer cosas bastante horribles. Y la gente lo va a decir. Porque si lo subís a GameStop y ya como fuese a Spinefall... La gente os puede decir de todo. Y es muy fácil que te afecte. Supongo que a todos os ha pasado en algún momento que para clase habéis hecho un trabajo. Y no sé... Te habéis metido un montón de esfuerzo y os han puesto mala nota. Y os ha rematado. Y os ha rematado. Pues en plan esto me ha jodido la vida. Imaginaos si estáis trabajando en un juego... Todo vuestro tiempo, durante un año, durante dos... Quitan dos fines de semana, quitan dos tiempo libre... Momentos muy mal... Y cogen y te lo tiran por los suelos y dicen que eso es horrible. Tú te unes en la miseria. Esto es una cosa que se llama transferencia de ego. Cuando trabajas mucho tiempo con algo, haces una transferencia de ego. Y cuando dicen que algo está mal, tú te lo tomas como algo personal, ¿vale? Cuando es tu trabajo. Y esto ya no tienes que empezar a casar al juego. Tú igual llegas a un evento y la gente te dice que está mal o tal... Y te vienes abajo. ¿Vale? Entonces son cosas que... Un poco más de psicología. Vale. Esto también os lo leo. Esto es de Andrea. Como dirá alguno, Stuban. Vale. Stuban es una incubadora, porque es un término humano, si se aplica muy bien para ella. Se fundó hace cuatro años, creo. Y básicamente es una incubadora que se hace en Suiza. Suiza no, Suecia. Donde tienes un verano. Si te eligen. Es muy difícil que te eligen. Porque hay normalmente 700 o 800 proyectos para elegir. Pasas el verano en un campamento de estos idílicos, con un lago, con un césped. Tienen rodados de desarrolladores independientes y tienen inventores. Desde gente que se conoció como Rami, hasta gente de Mojang, gente de EA. Es decir... Eso es... Es una pasada. O sea, una vez por ahí sí, es genial. Pues Andrea es parte del equipo de españolas que estás en el Stuban. Hace cosas muy guay. Es una artista 3D. Esa verdad es... Bueno... Boobs que no puedes resolver, porque aunque no seas programador, ¿vale? Si tienes que enviar una muy lanfala y se lo tienes que enviar a un evento. De ahí... Boobs que te están dando tal. Lo sufre el programador y lo sufres tú, ¿vale? Lo vas a ver muy mal. ¿Cómo hacer dinero sin ganar a la gente? ¿O cómo hacer dinero en general? Creo que la gente no se da cuenta de la preocupación que es esto. Es decir... Nos hablamos antes con David. No sé cuáles son vuestras estimaciones de lo que vende un juego normalmente. Pero... Hoy en día, se está volviendo el sueño de vender 10.000 copias. Se está volviendo... ¡Guau! Lo que caía, ¿eh? ¿Te imaginas que vendas 10.000 copias? Lo mismo es siempre. Si todo el mundo está diciendo... ¡Guau! ¡Joder! Estaría bien vender 10.000 copias de lujo. Sería la leche. No os penséis que me gustaría que pasar entre 20.000. ¿Vale? No... Es decir... Hacer caso de la estadística de lo que le está pasando a la gente. Y bueno... Además Andrea ha hablado de un poco de las barreras que hay por la comunidad. ¿De acuerdo? De que siempre hay bastantes... Andrea además estaba bastante involucrada en... Gaming Ladies. Depende que esto suena, por Dios. Yo sí. Estoy muy bien. Ya... Respiro un poco. Entonces... Vale... Hay más problemas, ¿vale? Al margen de hacer juegos o de pagar el sueldo. Educueto que es... Se conocido por la Artistician Talents. Educueto es del equipo de Nubla. Cada vez paga la segunda parte. Y aparte es profesor en una universidad de ESNI. Y aparte... No sé si quiere hacer sus cuatro carreras. Yo no lo sé. Tenía que hacer muchas cosas. Y dice... Debería estar haciendo juegos. No estoy haciendo lo suficientes. He visto siempre decir... Si esto nos pasa... Si no hay que dar este punto... Es que... Os falta un poco más de carne, ¿eh? Pero normalmente sí que es verdad que cuesta mucho separar... Si estáis haciendo juegos... Cuesta mucho separar entre trabajo y vida. Y muchas veces llegas y dices... Oye, pues... No sé. Por lo menos a mí me pasa que si stream... Igual stream me ha bajado una. Abre Twitter. Y veo que hay alguien que está haciendo algo maravilloso. Y digo... Joder, tengo que ponerme a currar ahora mismo. Hay gente que está haciendo cosas guays. Yo tengo que seguir currando y tal. ¿Vale? Entonces... Estar en ese punto... De ser autocrítico está bien. Siempre hay que no aceptar tu vida. Hay que saber desconectar. Hay que tener cuidado. Pero... No sé. A mí me pasa a veces que por la noche te abres los ojos y dices... Hay gente que está haciendo cosas increíbles. Y yo tengo que... O bien competir contra ellos a nivel comercial. O bien competir contra ellos en el mercado laboral el día de mañana. Debería estar trabajando. Debería estar poniéndonos a su nivel. Y más. Debería estar sacando un juego a la semana. Y currando todo lo que pueda. Entonces... No debería estar matándose a trabajar. ¿Vale? Siempre hay que ser autocrítico y tal. Pero sí que es verdad que... Es un poco ese estrés que tenéis. Si no lo tenéis... Allá lo que estaba. A Tony que estaba... Este señor no ha bajado mucho. Respondió que, bueno, venía de Moodle AAA. Y que había estado productor de varios proyectos. Todos y demás. Y básicamente la verdad es que los freelancers. Que esto se puede aplicar a cualquier persona de equipo. No pueden ser freelancers. No aguantan hasta el final del proyecto. ¿De acuerdo? Antes hablabais de equipos de 4 personas. O de 5. Que es lo óptimo. Sí. Es lo óptimo. Es decir. No os voy a decir que me estáis bien. Ahora. Si tenéis un programador. Y de golpe. Ah. También sus preferencias en la vida. Que esto pasa mucho. Y... O quiere dejar los juegos. O... Le hacen... Le llegan de otro sitio donde está cobrando el doble. O lo que sea. O... Le sale cualquier trauma familiar. O le pasa algo a él. O... Etis. ¿Vale? Y se tira. ¿Vale? Y no puede estar. De golpe. ¿Qué pasa? El primero que pillas en la cola del mercado. Le dices. Oye. Mírate estas 100.000 lindas de código. Y le encuentras el bug. Esto va a llegar el tema de administración de equipo. Igual no se habla tanto como promoción, diseño, producción y tal. Pero las sinarcas un poco del equipo y estas cosas. No se deben dejar agarrar el dinero. Te juntas con un amigo. Tomas unas cervezas. A lo largo de hacer un juego. Y todo es muy feliz. ¿Qué pasa dentro de 13 meses? Es otra historia. Entonces, bueno. Pues un poco estar pendiente de las cosillas. Ya no solo si empecéis por vuestra cuenta. Hermano de Mercury es el que siempre dice mucho. Es decir. Aunque esto es una empresa muy gordo. Tienes un poco los departamentos en los que trabajas un poco más. Más en familia. Y siempre pues. Oye. Preocupar con tus compañeros. Hay veces que. Se dice mucho. Esto es múltiple aún. ¿Qué tal? ¿Va todo bien? Eso salva muchos problemas. ¿Vale? Porque al final los juegos. Aunque nos quiera meter un poco en procesos de producción. No somos máquinas. No somos personales. Este tanto. Entonces tener en cuenta siempre eso. Ah. Esto es un estudiante de Madrid. Que creo que está a punto de acabar. O que ha terminado ya. Y esto es lo principal que creo que persigue a todos por las noches. Puedo pagar mi alquiler. Puedo vivir en mi juego. Y no solo eso. Vale. Es que he buscado trabajo. En una empresa. En una empresa de Union. En lo tal. ¿Cuánto tiempo puedo aguantar buscando trabajo? Y de Union. Si estoy haciendo algo por mi cuenta. ¿Cuánto puedo aguantar el juego? ¿Un año puedo aguantar de eso? No es. Familia. Ahorro. Lo que es hacer un juego. Vale. Pero es que un año no se va a trabajar. Seguramente se vaya. Y si entró a un Palace. Si entró a un Palace. Hay que meterle más pulido. Luego tres meses de Cuba. Luego un par de meses de traducción. Luego hay que ver si encaja en el calendario y tal. ¿Puedo aguantar dos años sin tal? Esto creo que es otro de las cosas que igual. Mientras eres estudiante sale con mucha facilidad. Pero esto mete bastante presión. ¿De acuerdo? Y no es. Si parece fácil. No lo es en absoluto. Entonces un chico por ejemplo. Llega bastantes eventos. Hace bastantes juegos pequeñitos. Se mueve bastante. Tiene buena actitud. Trabaja mucho. Y hasta ahí se preocupa de estas cosas. ¿Vale? Es decir. Yo por la experiencia que pueda tener. Esto me quita el sueño muchas noches. Lo he dicho. Si gente que lleva un tiempo haciendo esta acción. Os lo dice. Dadle un voto de confianza. ¿Alguien conoce a Rosa? Rosa es. Bueno. Es un agilito español. Aunque ya tanto tiempo en el Reino Unido. Que casi habla mejor inglés que español. Está metida en los Basta. Conocemos los Basta. ¿Vale? Está metida en Women in Games. Allá también está. Ha fundado un estudio. Que está haciendo juegos políticos. Por ejemplo. Corbin. El político inglés. Para sentirselecciones. Hicieron un juego llamado Corbin Run. Que era un runner móvil de Corbin. Para promocionar un poco su programa electoral. Rosa estuvo dentro de ese juego. Está en un estudio que está haciendo cosas similares. Trabajando con políticos. Hace cosas muy guayas. Y bueno. Ella desde la parte un poco de mujer y de figura pública. Por cierto. Estuvo en desarrolladores de 30 y menos de 30. De la revista nivel. Es decir. Cosas de plazón de todas. Entonces. Entonces. Habla de. Temas que igual. No se comentan tanto. De. No es de apagar el piso. O conseguir un trabajo. Igual. Si eres mujer. O si eres de deprimida minoría. Igual. Es que te machacan la moral. O te hunden por el camino. Es decir. Aquí. Cada día hay un drama con esto. Si. Si no estáis viendo todos los casos que hay. De sexismo en la industria. Es porque no estoy viendo las noticias. Ya no son solo los que salen las noticias. Entonces. Es una dificultad que. Algunos la sufrirán. Otros no. Que traería bastante gorda. Y. Suficiente para quitar el sueño. Más o menos. Y dos personas. Nada. Y para terminar con una broma. Esto es. Una vez que conocéis. Bertrand Fidel. Es una aventura gráfica que. Ha vendido bien. Y siempre están un poco en Twitter. Haciendo. Bromas y tal. Después se quitan el sueño. Y él. Pusión a un personaje. Pocky Maybe. Es un personaje de su juego. Que tiene un lado. Que piensa que es su hijo. E intenta pichar a la gente. Que va al penetrador. ¿No? Esto era un poco una broma. Para suavizar. Vale. A ellos les quitan el sueño estas cosas. Han vendido bien. Entonces. Les preocupa más esto que el dinero. Vino a la hora del problema. Vale. Es. Solo unos pocos. Los que. Los que. Mencionados. Pero en realidad. Si. Entendéis montado por vuestra cuenta. Es que. Es un malabarismo. Ah. Pues ahora me toca. Tal viaje a tal evento. Luego tengo que volver a diseñar. Pero claro. Luego tengo que hacer entrevistas con estos men. Ahora hay un problema. De. Por algo. De alguna factura. Que no me han pagado por esto. Pero ahora me dicen que. Tengo que hacer no sé qué cosa. En el registro de la propiedad intelectual. Ahora mi equipo está esperando. Porque estos documentos de diseño. Lo están llegando. Y estoy parando el workflow. Y es una pelea. Parte de las cosas. Es decir. Si. Pusiésemos en un papel. Los problemas a los que te enfrentas en desarrollo. Ocho y diez páginas. O más. Decir. Decir que hacer juegos es fácil. Hacer un juego en una tarde. De risas. Con género y tal. Es fácil. Hacer un juego que intentaría mostrar tu técnica. O que se llegue a vender. O que se conozca. Es muy complicado. Entonces. Un poco. Al final. Lo que siempre intento resumir. Es. Ser parte de la comunidad. ¿Por qué? Yo aquí llego. Y os comento algunas cosas. Igual. Esto es conocida. Comida a la pared. ¿No? Igual algo se os queda. Igual. De todas las cosas que estoy diciendo. No os acordáis de alguna. Espero que por lo menos de una o dos. Espero. La cosa es que. Imaginaos. Si hoy. Escuchando de mí. Habéis aprendido una cosa. Que sea de interés. Que os pueda salvar. Unos días. Unas semanas. Un mes. O a veces. Un año. De producción. De vida. De lo que sea. Imaginaos. Si estáis más en contacto. ¿Vale? La cosa no os sirve a un día clásico. Que tenga una charla. La cosa es. A por el centro. Es que. Oye. No sé. Vas a publicar en Steam. ¿Vale? ¿Por qué no hablas con españoles que han publicado en Steam? Por ejemplo. Si estás publicando en Steam. Lo primero que necesitas es. Un documento. Perdón. Un documento. Que te hace. Una administración. En Estados Unidos. Porque si no. Por ser de España. El gobierno de Estados Unidos. Se queda con un porcentaje muy tocho. Y tú pintas en Steam. No es muy complicado. Tienes que hacerte una cuenta en Skype. Llamas a un número de teléfono. Haces un trámite de un par de minutos. Una hora. Y te dan un código que se metes a Steam. Y como son dos mil cosas. ¿Vale? Podéis. Esperar algunos calefazos. Sufrir. Quedaros un rincón llorando. De todas las cosas que vas a tener. O. Aprovecharos un poco de desconocimiento ajeno. Esto es como si llega un amigo. Y dice. Buah. Es que. Yo llego a mi casa. Y todo lo cocino como un mechero. ¿Sabes? Como yo el huevo. Y como un mechero. Y tal. Digo. Vale. Bien por ti. Pero no sé. Hoy en día hay otras cosas. Es decir. Si hay placas. Hay fuego. Si hay gente. Con la que podéis hablar. Hablar con ellos. Relacionar. Aprender de todos. ¿De acuerdo? Preparad mejor. Ir a eventos. No sé si alguna vez habéis visto algún evento de videojuegos. Aquí en Barcelona tenéis Barcelona Games World. ¿Es así, no? Sí. ¿Alguno fuera de Barcelona? Sí. Vamos. Comentadlo. Casi todos. Si fuimos todos. No lo digo. ¿Alguno fuera de Barcelona? No. No. Yo fui uno de Sevilla. Pero era de esos solo charlas. No era... Ah. ¿El Nexo Indie? Me parece que no. El Nexo Indie es charla. Pero lo hacen. Se lo cuentan muy bien. Se lo cuentan en una piscina. Entonces. Muchos de los desarrolladores tienen una colchoneta. Y tienen sandía. Y tienen alcohol. Y tienen... La gente del sur vive demasiado bien. Vale. Y de eventos. Os digo. Por experiencia propia. Es decir. No os hagáis una idea de los eventos que hacemos. Tanto a nivel individual como a nivel de estudio. Sí. Hay que poner dinero. Pero es más barato que os pensáis. Es que hemos expuesto en eventos internacionales. Dejándonos... 300 euros o a veces menos. Aquí a nivel personal es que coges y... Un amigo, un desarrollador, colocas un pueblo a otra ciudad. Te coges un blau la car. Te plantas ahí. Te duermes en su sofá. No sé. Hasta si vais fuera. Conocéis una web que se llama Indy Couch. Indy Couch. Indy Couch es coach surfing para trabajadores independientes. Tú dices. Mira, voy a un evento en París. Soy de para estudio y trabajo en tal juego. Y dices. Ah, pues mira. Tengo sofás para dormir gratis. Esas cosillas. ¿Vale? Entonces, se puede. Igual tampoco hay miedo. Pero si por un punto ya hay eventos. ¿Vale? Son de esas cosas. Yo cuando empecé a hacer juegos. Oí dos consejos. Que eran. Haz muchos juegos y vea muchas jams. Perdón. Horrible. Lo he dicho todo. Haz muchas jams y vea muchos eventos. Y esas dos cosas me parecieron un poco estúpidas. Dije. Bueno. Si yo sé hacer juegos. Da lo mismo que haga un juego largo. Que el día es pequeño. Y los eventos. Bueno. Pues al final me acaban haciendo. ¿Para qué voy a un evento si igual no tengo nada que enseñar? Dije. Bueno. Esta gente sabe mucho. Voy a hacerles que hace un par de meses y no siempre me puedo arrepentir. Les hice caso y a día de hoy sigo siguiendo eso al pie de la letra. Aparte de los eventos gordos. Que nada. Recuerdo. Vuestro profesor David sigue organizando las quedadas de Barcelona. ¿Vais todos a las quedadas de vuestro profesor? No. Vamos aquí. Super. Ni mano a la vista. Ni mano a la voz. Ni mano a la voz. Ni mano a la voz. Es decir. Hasta yo que estoy en Madrid me entero de que las hace. No digáis. ¿Por qué no os lo has dicho? Preguntad a vosotros. ¿Dónde os metéis? Que no lo sabéis. Si alguien me va a ir esperando. ¿Vale? Eh. Cerveceo. Coraz pequeños. Vale. Igualmente está guay. Pero las cosas pequeñas del día a día también. Son bastante cercanas. Estar al día. Es muy importante estar al día. O sea. Si te cambia algo en Steam. Te afecta. Si te cambia algo en yo que sé. ¿Alguien estaba pensando en trabajar una empresa de todos míos gorda? No. Y sabéis. Lo que ha pasado hace dos semanas. Que la ESA. La Asociación de Ocio Electrónico de Todos Unidos. Ha sacado una nueva ley. Que básicamente está apuntando un montón de los trabajadores. Es decir. Por una condición de trabajo horrible. Estar en el mundo. Estar conectado a la gente. Ser parte de la industria. Ya no solo que. Ya es una responsabilidad si quieres hacer cosas en vuestra vida. Sino que además. Os pone a. Os ayuda mucho a nivel de mover. De saber dónde pasar las cosas. De saber dónde mandar los currículos. De cómo mover. Etcétera. ¿Alguien piensa que está un poco al día? Un poco. No os voy a decir que está un poco al día. Solo una persona. Se ha asustado muchísimo ¿no? Sí. Vale. Ya con estos dos momentos. Momento test. Os voy a hacer una pregunta. A ver. Todos nos recordamos de la clasificación de dos idiomas ¿no? De A1, A2, D1, D2, D1, D0. ¿Vale? Voy a hacer una pregunta. Que si tuvieramos que rankearla ahí. Yo diría que esto es de nivel A2. ¿Vale? Y no. Y no. Y no exagero. ¿Quién me dice quién es esta persona? A2 o A1 casi. Xavi. 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 Alba, el kill no recibe su nombre. Xavi. 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 Nina Freeman, por un lado está en Full Drive, que ha hecho todo un Hobbitacoma, y luego, por su cuenta, también hace juegos independientes, más independientes, más alternativos, digamos. Tiene una gratuita de Steam que está bastante igual, que se llama How Do You Do It? De una niña que se queda sola en casa, coge un axioma de una Barbie e intenta descubrir cómo funciona el sexo. Y luego tiene otro juego, que creo que os conozcáis, que se llama Ciblele. Que Ciblele, el año que salió, salió hace un año, ganó todos los premios, es decir, todos los premios de Indie, todos los premios gordos, también internacionales, ganó. Este año ha sacado el juego, uno que se llama Kini, están todos en todas las charlas, es decir, es de esas personas que están en todos lados, ¿de acuerdo? Hacen cosas muy buenas, como Tacoma o Home Home, y luego hacen cosas más personales, que son una voladura, que son geniales. Mira que está a punto de poner algo un poco más complicado, pero bueno, Nina Freeman, si no conoces a esta mujer, a partir de mañana tenéis que estar todo el día en Twitter y leyendo. Como a los de periodismo, que le dicen todos los días que lees El Mundo y El País Tal, todos los días os lees Gamasutra y Games Industry, que espero que no os pese a dos jueves. ¿Games Industry también? El sector para que sí, y luego por ahí se difumina un poco, pero bueno. Perfecto, y nada, siempre vendría por volverlo, muchas cosas que os he dicho, muchos retos a los que igual no sois conscientes, aprender a colaborar, a juntar, ya no solo para compartir conocimientos técnicos, sino también daros un poco de apoyo moral. Pensáis que no lo necesitáis, yo os digo que sí. Y recordad las dos cosas, desde mi conocimiento, de que todo lo que es la experiencia que os podéis aprovechar de la gente que hay a vuestro alrededor y fuera de las fronteras, son experiencias que, a lo pronto, os va a pegar un empujón, tanto a hacer vuestros proyectos como a encontrar trabajo. No recurrir esa experiencia, es llegar a vuestra casa y cocinar con un mechero, en serio lo digo, ¿eh? Y no os soy vuestro fuerte de cojines, no un poco de soporte. Por esto ya os dejo un aplauso. Gracias por ver el video.